Hasta ahora todos los atributos son estáticos. No siempre es bueno abusar de lo estático. Este conector tiene un problema. Mi sistema usando solo este conector puede conectarse a una sola base de datos. A la que describí acá. O si cambio el valor de los atributos será a otra. Pero a una a la vez. ¿Por qué? Porque todo pertenece a la clase. No hay nada que sea orientado a objetos. Si yo quito el static de todos estos, voy a poder abrir varios objetos de la clase. E iniciar varias conexiones, incluso a distintas bases de datos. Es importante conocer bien el alcance de todos los modificadores de la programación orientada a objetos. Así como está la base de datos, va a ser una sola. ¿Puede cambiar la base? Sí, pero me conecto a una sola a la vez. Distinto es si quito el static. Todos los miembros son privados. Y hay una curiosidad. Private static. Connector. El constructor. No puede ser estático, disculpen. Pero sí va a ser privado. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Nadie puede hacer new connector desde afuera. ¿Sí? Estoy prohibiendo que me creen un objeto de la clase. Estoy prohibiendo que me accedan, mejor dicho, al constructor. Y es que voy a usar una estrategia de un solo método público en esta clase que devuelve un objeto de conexión. Get connection. Y en este método voy a escribir una estrategia para dar la conexión. Esto que estamos haciendo se llama patrón de diseño singleton. ¿Por qué? Voy a asegurar que el objeto connection, el objeto de esta clase, sea siempre uno solo. No se abran varias conexiones a la base de datos. Solo se abra una sola. Voy a deciría. ¿Qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.